A día de hoy les voy a estar compartiendo un tema que del bien no se habla mucho, pero sin embargo considero que es un punto muy importante. ¿De qué tema les hablo? Del ser mujer y de la importancia de nuestra autoestima. Ser mujer es un concepto que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se ha ido definiendo y ha ido cambiando. Por ejemplo, en la literatura nos menciona que una mujer es una persona del sexo femenino. Pero realmente, ¿qué significa ser mujer? Vamos más allá de eso, de esa definición. A lo largo de la historia, la sociedad nos ha tratado de establecer un modelo sobre el cual nos tenemos que basar. Ha intentado establecernos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser o cómo debemos de actuar. Sin embargo, vamos mucho más allá. Y para esto es muy importante hablar sobre la autoestima. Como todas sabemos, la autoestima es ese amor propio que como personas tenemos. Es decir, la forma de ver las cosas con base en la opinión que tenemos sobre nosotros. Y muchas veces pensamos que la autoestima es solo ver el lado bueno de las cosas, lo bueno que tengo, lo bueno que puedo ofrecer. Sin embargo, la autoestima va más allá de esto. Es ver el lado bueno, es ver el lado malo y reconocer nuestras habilidades y también nuestros defectos. Y utilizar esas fortalezas para poder disminuir esas debilidades. En México, el 57% de las mujeres sufren de baja autoestima. Es una cifra impresionante. Más de la mitad de las mujeres sufren de baja autoestima. Esto según un estudio realizado por el Observatorio Regional para la Mujer de América Latina y el Caribe. Una de las principales causas que encontraron es de que las mujeres se dejan guiar mucho por los estereotipos sociales. Estereotipos que a lo largo de la historia nos han limitado y que más que beneficiarnos nos han perjudicado. Me gustaría comentar en este sentido algunos estereotipos sociales por los cuales en algún momento de la vida hemos pasado y que en mi caso por el hecho de ser estudiante también me ha tocado. Por ejemplo, desde que nacemos se nos establecen ciertas cosas. A las mujeres el color rosa, a las mujeres las muñecas, a las mujeres que debemos de ser frágiles, que debemos de ser débiles, que debemos de ser femeninas, maquillarnos. O que debemos de realizar trabajos más asociados a la cocina o a la casa. Y a los hombres qué es lo que se les establece. A los hombres se les establece el color azul, se les establece que tienen que jugar con carros, que tienen que ser fuertes o el hecho de que un hombre no llora. Cuando realmente yo creo que nunca se estableció que un juguete, que un color o que una profesión, ya sea o también un oficio, tiene género. Entonces, otra de las cuestiones por las que considero que hemos pasado a lo largo de la historia también, es que a las mujeres se nos ve como el hecho de que solo servimos para tener hijos. Cuando realmente no es así, somos más que eso. Muchas mujeres sí, como mujeres tenemos ese privilegio, esa fortuna de dar vida. Pero también muchas mujeres han decidido no tener ese privilegio o no hacerlo, no tener hijos. Y es algo muy respetable, es algo que se debe de respetar. Y que muchas veces la sociedad no lo ve así. O por ejemplo, el hecho de que muchas mujeres decidan casarse o decidan no hacerlo, también es una cuestión que trae como que problemas dentro de la sociedad. Otra cuestión, que yo digo que es muy vivida ahorita en el trabajo, es por ejemplo las mujeres. Que se nos considera como el sexo débil, se nos considera que por el hecho de ser mujeres, no tenemos las mismas capacidades que un hombre para dirigir una empresa o para dirigir un equipo de trabajo. Cuando realmente hemos demostrado que sí podemos hacerlo y que contamos con esas habilidades. Agradezco mucho Silvia, mencionas muchas cosas que son relevantes entre ellas y considerar que la mujer durante mucho tiempo se vea menospreciado en algunas cuestiones. Por hoy vale la pena resaltar cómo las mujeres nos vamos incorporando en estos ámbitos. Que no se menosprecen, que no exista esa diferenciación entre ser hombre o ser mujer a la hora de llevar a cabo una dinámica. Gracias por el tiempo Silvia, estaremos en contacto y seguiremos platicando respecto al tema. Claro, muchísimas gracias por la invitación y si me dejan darles un consejo sería que siempre busquen salir adelante, que nunca se limiten y que busquen conseguir sus sueños sin miedo o mejor aún con todo y los miedos. Somos mujeres, pero también somos guerreras, somos fuertes y somos más que lo que la sociedad ha buscado establecernos. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias.